Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Angeli Boyer presume ardiente beso con Sebastián Rulli. La famosa actriz Angeli Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo, quienes sorprendieron en redes sociales al protagonizar un intenso y apasionado video. Fue la propia actriz Angeli Boyer quien compartió en la plataforma TikTok el video en el cual apareció con su novio mostrando su afecto y amor. El beso se viralizó y es que los fans señalaron que ni en las telenovelas los habían visto besarse tan intensamente. Nos van a acusar. Fin de semana, Sebastián Rulli disfrutándote un montón, escribió la estrella de 32 años en referencia al audio de su video. Y eso no es todo. La actriz Angeli Boyer ha sorprendido con otras publicaciones que encendieron las redes sociales. Y es que la famosa actriz decidió lucir su cuerpo mientras tomaba el sol usando bikini en diminuto que dejó a la vista todas sus curvas y su abdomen tonificado. Y es que la famosa actriz actualmente se encuentra rodando Imperio de Mentiras, así que se tomó un merecido descanso y viajó a Valle de Bravo, donde gozó del clima del pueblo mágico en poca ropa. Domingo, un poquito de vitamina D, sol y Titi jugando con sus filtros playeros. Resaltando mi bikini, qué lindo momento, escribió la actriz al pie de su publicación. La foto de la protagonista de telenovelas se viralizó en redes sociales, donde muchos fans elogiaron su escultural figura y su belleza. Qué guapa, diosa, hermosa. Los rayos del sol te hacen ver más bonita. Cuerpazo, eres una mujer preciosa. Fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz. La sorprendente historia de amor entre Sebastián Rulli y Angélie Boyer es de telenovela. Los famosos se conocieron en el 2010 cuando protagonizaron Teresa, pero en ese entonces no se hicieron novios. Y es que la pareja volvió a reunirse en la telenovela, lo que la vida me robó. La conexión entre ellos se hizo evidente y en septiembre del 2014 confirmaron su noviazgo. No me lo esperaba. No esperaba a Sebastián Rulli en mi vida, reveló la actriz originaria de Francia sobre el inicio de su romance con el galán de telenovelas. Ya que no podía creer que él se había fijado en ella. El día que él me volteó a ver, no lo podía creer. Es a mí, contó la actriz. Sobre su relación relató algunos detalles. Somos muy diferentes, él es súper disciplinado, come lo que debe de comer y yo de repente sí le entro a los tacos y al pozole. En ese tipo de cosas me cuido, pero no tanto como él. ¿Y a ti qué te parecen las publicaciones de esta famosa pareja? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. Más. 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 Más.